Made in Special Weight en una milla, 1600 metros sobre grama. Partida en la última carrera de Santa Anita. Algunos tropiezos para el 7 Side Pocket Charger. Se queda última salta. Lockheed Lately con velocidad. A buscar el primer lugar. La acompaña Opus One por dentro. Igualmente se incorpora en la batalla Virginia Hall pegada a la baranda interior. Virginia Hall es la que domina en la primera curva. Opus One está en el segundo. Lockheed Lately está en el tercer puesto. En el cuarto acciona La La Land. Más atrás corre Good Things Coming Pink. Junto a la número 8, Peace Pipe. Más atrás está Radish. Penúltima, Why Not Sissel. Y última, Side Pocket Charger. Bastante lejos se quedó. 21-3. El primer cuarto de milla para la milla de esta carrera. Virginia Hall adelante. Opus One está en el segundo. Lockheed Lately está en el tercero. En el cuarto, La La Land. En el quinto avanza Good Things Coming Pink pegada a la baranda interior. Enseguida acciona el ejemplar número 8, Peace Pipe. Enseguida por el centro mejora Why Not Sissel. Igualmente trata de incorporarse al ejemplar Radish. Ataca Lockheed Lately a la puntera cuando pasan en 45-1 la media milla. Domina Opus One la carrera. Ahora viene atropellando pegada a la baranda interior. Good Things Coming Pink. Entran en la recta final. Domina Opus One. Pero Good Things Coming Pink corre mucho por segunda línea. Opus One adelante. Good Things Coming Pink sigue presionando por el centro. La pista domina la yegua Opus One. Good Things Coming Pink insiste por la parte exterior en gran final con Opus One por dentro. Segundo, Good Things Coming Pink. Tercera, Why Not Sissel. Good Things Coming Pink.